¿Con cuánto dinero necesitas, por ejemplo, donde estás subado actualmente, ¿con cuánto dinero necesitas tener de inversión inicial tuya? O sea, no que te ayudaran para poder empezar ese sueño, esa ilusión que tú tenías de decir, pues mira, ya no trabajo para nadie más, no solo hago los entrenos yendo a las casas o que vengan a la mía o en la calle, sino planto el centro. ¿Cuánto dinero hace falta realmente? Si no te importa, por supuesto, yo si no te importa te voy a hablar de lo primero que hice. O sea, de la navidad que cogí colindante al final. Entre 20 y 25 mil euros... Es más aproximado a lo que pueda tener la persona que está empezando. Lo que yo hice, pedí un préstamo de 20 y 25 mil euros, no me acuerdo ahora mismo. Eso es lo mínimo que se despacha para un... O sea, te hablo en mi caso, para una nave de 120 metros cuadrados, ¿eh? Porque era una nave... Claro, porque... Era una nave. Para la base que era una nave que no la tienes que insonorizar ni nada, porque si está... Claro, era una nave en un polígono, era una nave en un polígono colindante a un gimnasio pegadito, que ahí también gente del gimnasio ve, entra, hace clientes... Entonces era como... Pero 20 y 25 mil euros, eso no te lo quita ni Dios. Y luego, papeleo. Claro, esa es la otra, el papeleo. Que ahí podemos hablar, lo que pasa es que tendríamos 40 entrevistas, ¿sabes? Para decirte toda la gestión de mierda que hay detrás de todo esto y de un montón de, bajo mi punto de vista, surdeces que hay y que tenemos que lidiar con ellas.